¿Por qué Mariquita se convierte en la protagonista simbólica de una escena patriótica? ¿Cuál es el secreto detrás de esta mujer? Decidí contar la historia de Mariquita porque me parece que es de las mujeres de la historia, de las primeras feministas, y además creo que conocemos tan poco de las mujeres de la historia nuestra, digamos, del siglo XIX, y Mariquita es una mujer que vivió 84 años, o sea que ella abarca desde que éramos colonia española hasta que nos construimos como nación. El poder de las mujeres es ser visible, imprescindible, ineludible y en lo posible impredecible. Mariquita la conocemos más por la chica que prestó la casa para cantar el himno, y me parece tan curioso que se la deje relegada a esa anécdota, que me llena de preguntas, ¿por qué? Por otro lado, creo que nuestra historia, la historia oficial, la conocemos a través de las batallas, y muy poco tenemos que ver las mujeres con las batallas. Entonces, digo, solo podemos conocer a Juana Zurduy, que fue una mujer que se militarizó de alguna manera, pero ¿y las otras qué hicieron? Solo cosieron, tejieron banderas, cosieron uniformes, o sea, ¿dónde estaban? Por eso me gusta mucho pensar que Mariquita se va a estrenar un 25 de mayo, que no hay tantas películas, lamentablemente, para, digo, si uno quiere hacer una efemérides, por ejemplo, en una fecha patria, siempre terminamos viendo, no sé, El santo de la espada, la película de Sarmiento, de San Martín, de Belgrano, ¿no? Y en todas esas películas las mujeres quedamos en un lugar de esposas de, o de, como de backstage, de groupies permanentes de los que realmente hacían las acciones importantes. Creo que Mariquita, una vez más, abre ese camino, digo, no solo Mariquita no la conocemos, sino que hay un montón de otras mujeres que invito a que investiguemos y repensemos, porque eso te da otra mirada de la historia, te da otra mirada como nación, saber que hay otras mujeres que hicieron otras cosas cuando se construía la patria.